Música Las botellas vacías y rotas brillaban contra los cordones de la comparsita como los restos de una última fiesta, a lo mejor celebrando la bacanal del fin del mundo. Esa bacanal había existido efectivamente celebrando la extinción del mundo conocido pero nadie supo que el mundo no se terminaba sino su raza y que todo iba a quedar así, impávido, en una burla a sus planificadores y constructores y habitantes por haber hecho los edificios tan feos, por haber ignorado el murmullo de los árboles almados y los suspiros altos de las palmeras, despreciando los patios con un sol adentro que fueron cegando con techos de zinc y bloques grises y piedras lajas huyendo del horror criado entre malgones abandonados y revividos cruelmente en canciones que nadie cantaba porque eran canciones compuestas justamente para eso para que los muertos siguieran muertos, paseando el tiempo de tiempo. sin nadie dispuesto a no existir los bloques abandonados eran la prueba de un acto de colosal desobediencia el rastro último de una cobardía colectiva ya que todos habíamos evitado dejar a la ciudad librada a su voluntad que era el abandono una voluntad que se revelaba ahora en su parálisis como el reflejo condicionado de una rana muerta su insistencia desmayada por reproducirse eternamente la imagen que creía tener de sí misma todavía activados los reveladores en sus fotos viejas en sus dagarrotipos partidos al fondo de cajas de madera podrida doble y subí por domingo petrarca la subida empinada me hizo volver por última vez al pasado a un pasado mucho más lejano que mi nacimiento el repecho me recordaba la loma que existía por debajo del trazado de las calles y las cuadras inmovilizada por debajo de las redes de cables y de caños y de cimientos que se hundían en la tierra desviando las cañadas subterráneas que un chamán guenoa había identificado en un monólogo en trance como criaturas humanas que buscaban alcanzar por dos puntos de menor resistencia lloradando la inconmensurable calma del estuario de de que Gracias por ver el video.